Hola, bienvenidos. Hoy os traigo un nuevo cuento de esta bonita historia de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2. ¿Estáis preparados? Pues venga, vamos allá a ver de quién os voy a hablar hoy. Dice así, se requiere valor para crear un mundo propio. ¡Guau! ¿Quién será esta mujer y qué historia nos querrá contar? Pues muy atentos que allá voy. Georgia O'Keefe. Pintora, guau. Había una vez una mujer que vio una puerta. Era una puerta común, desgastada y vieja, colocada en una pared de adobe, de adobo. Pero esa chica no era una persona común. Se llamaba Georgia O'Keefe y era una gran artista. Pasó todo el día haciendo una pintura de la puerta. Luego dio un paso atrás y observó su lienzo. Había algo que no estaba del todo bien. Faltaba algo. Así que comenzó otra pintura. Consideró que era mejor que la primera. Pero todavía no estaba bien del todo. Y empezó de nuevo. Y de nuevo. Hizo más de 20 cuadros de la misma puerta. Cada vez que Georgia se proponía pintar algo, quería llegar a lo más profundo de ese objeto. Una flor, una colina, un esqueleto animal o una puerta vieja común y corriente. No solo quería pintar la apariencia de la flor, sino cómo era. Su esencia más pura. Cuando miras una flor y la ves realmente por lo que es, explicaba, es tu mundo en ese momento. Sus pinturas de flores eran enormes. Como si una de ellas pudiera llenar el cielo entero. Con formas simples y bloques de color, Georgia creó un nuevo lenguaje en el arte. Su trabajo se volvió muy popular y todos querían conocerla. Pero a ella le gustaba estar sola. Vivía en un lugar llamado Ghost Ranch en Nuevo México. Le encantaba estar allí, donde la luz del desierto era fuerte y brillante y el paisaje era salvaje y libre. Como ella. ¿Y vosotros? ¿Y vosotras? ¿También queréis ser libres? Ya me lo contaréis. Hasta el próximo vídeo. ¡Chau! ¡Chau!